¡Suscríbete al canal! 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 era esa ilusión de conseguir llegar, de luchar, y ahora claro, ahora es una realidad y ahora tenemos más responsabilidad, tenemos unos objetivos mayores, pero vamos, que nos reímos igual. ¿Qué significado para ti el sabaguerizo, no solo en tu carrera deportiva, sino en tu vida personal? Mucho, mucho, mucho. Es como la hermana que nunca he tenido, pues algo así. Sí, y eso al fin y al cabo tiene su fruto, porque yo creo que en la pista se refleja esa buena equimitación, esa buena relación. Es un plus añadido realmente, salir a la pista y saber que vas a tener a Elsa ahí al lado. Sí, de hecho yo he tenido otras compañeras, ella también ha tenido otras compañeras, pero realmente lo que Dani, nuestro entrenador, vio en el campo cuando nos juntó, digamos que no se ve todos los días. Entonces él tuvo muy claro desde un principio el apostar por nosotras y esa química es la que nos hace ganar partidos que parecen imposibles. O remontar sets que vamos muy por debajo y de repente esa garra, esa rabia, esa tal que sacamos juntas, nos hace ganar ese set y luego ganar el partido de algo imposible. Sin duda. Y eso es lo que nos hace un equipo muy guerrero y muy especial. En esta pregunta quiero que seas sincera conmigo, Lili. ¿Vives del boliplaya? Creo que somos de los pocos afortunados en España, te diría que podemos ser seis, ocho jugadores, que vivimos a nivel profesional de esto, que viajamos todo el año, que nos dedicamos a esto durante todo el invierno. Es nuestra fuente de ingresos, ya sea a través de patrocinadores o a través de los premios de los torneos. Entonces, evidentemente, somos muy afortunadas a día de hoy, pero también nos ha costado mucho, porque empezamos sin apoyo, tuvimos que pedir recursos a nuestros padres al principio, bueno, fue complicado. Sí, porque te he escuchado decir que al principio no teníamos apoyo, así de textualmente, ¿no? Sí. ¿Era así el desamparo? Es decir, ¿cómo es posible que...? Bueno, estamos ante una de, junto a Elsa, ante una de las diez mejores jugadoras de voleiplaya del mundo. Y claro, yo creo que no es lógico, no es de recibo que al principio no hayas tenido ese apoyo, ¿no? ¿Consideras que desde el principio hasta ahora habéis estado un poco huérfanos en cuanto a apoyo económico de quién debería de ser? Sí. Porque yo creo que al fin y al cabo los deportistas de élite, como es tu caso, deben de tenerlo todo facilitado, deben de tenerlo todo hecho, desde parte, ya sea parte estatal, parte autonómica, parte local. ¿Ha habido algún político alguna vez, algún patrocinador que se haya interesado realmente 100%? No, yo, en cuanto a político, no, vamos, no he llegado nunca a tener un patrocinio a nivel institucional, en plan, pues, de un ayuntamiento, una empresa, o sea, perdón, un turismo de alguna comunidad autónoma, nada de nada. Es verdad que a día de hoy contamos con una beca ADO, contamos con patrocinadores y son los que al final nos están ayudando a ser profesionales, ¿no? Y a poder cubrir gastos como cualquier persona que tiene que viajar a lo mejor a un empresario que tiene que viajar a la otra punta del mundo. Es normal que esos gastos los cubra la empresa, ¿no? No los cubre el empleado. Entonces, bueno, algo así. Pero claro, es verdad que nos ha costado muchísimo, porque nosotras estábamos en un centro de alto rendimiento en el que es verdad que estábamos becadas. Y creo que fuimos muy afortunadas, muy afortunadas en la época en la que entramos ahí, porque ese centro ahora mismo no funciona como antes, está como medio desaparecido en un uso muy bajo. Entonces, entramos en una buena época, nos pagaban los estudios, nos pagaban el alojamiento, nos pagaban los viajes. Entonces, ahí se hizo realmente una muy buena inversión, nos formamos muy bien, pero era un centro sub-23. Entonces, en el momento en el que se nos terminó la formación y tuvimos que salir de ahí, sí que nos vimos con una mano delante y otra detrás. Porque claro, estábamos en progreso, con muchísima proyección, pero claro, el salto a profesional había un vacío impresionante. Porque claro, teníamos una proyección en categoría juvenil, pero esa apuesta en categoría senior no existía. Todo el mundo, o bueno, las instituciones lo que te piden son resultados. Exacto, había un proyecto masculino, porque el voleiplay aquí en España, en los 80-90, fue muy fuerte en las Canarias. Y allí fue donde empezó el proyecto masculino. Entonces, el proyecto masculino, prácticamente desde que Sisto, el entrenador actual de Herrera Gavira, participó en Atlanta, 96. Los chicos han tenido participación en todas las olimpiadas, han tenido diplomas, incluso Pablo Herrera consiguió medalla en Atenas. Entonces, los chicos siempre han estado muy respaldados, pero porque también siempre han estado en Tenerife entrenando, muchos equipos venían a jugar, a entrenar. Entonces, había más tradición. Por el lado femenino no había tradición, no había un proyecto federativo, no se creó hasta muchos años después. Y aún así, nosotras no formamos parte de ese proyecto, nosotras fuimos por nuestro lado también. Sí, tomasteis un desvío, por eso digo que sois pioneras realmente, porque casi sin apoyo alguno, pero yo creo que es para pararse a reflexionar. Tal vez, cuando estamos hablando de financiar, la gente puede relacionar mal los conceptos y los números, porque cuando decimos financiar el deporte, a muchos nos pasan a la cabeza cifras escandalosas de millones, ¿no? Bueno, ya sea fútbol, baloncesto, etc. Pero una campaña o una temporada, mejor dicho, de voleibol, realmente estamos hablando de unas cifras de 50.000, 60.000 euros. Sí, y aún así esa cantidad es la que solemos dar para tener un equipo de trabajo, en cuanto a entrenador, fisioterapeuta, estadístico, asistente y tal, como tienen los mejores equipos, los que están del 9 para arriba o del 5 para arriba, ¿sabes? Realmente marcan la diferencia. Nosotras a día de hoy íbamos con el entrenador, o sea que el gasto realmente es mucho menor, pero si queremos llegar a estar en el top 5 o en el top 3, ¿sabes? Entonces, tenemos que aspirar a poder tener un equipo así de trabajo, ¿no? Y aún así, a ver, lo habéis conseguido porque llevasteis al puesto número 4 del Mundial. Sí, sí. La verdad, toda una hazaña, incluso con todas las trabas de por medio, ¿no? Sí. Pero claro, ¿cómo os financiáis? ¿Cómo conseguís esos 60, 50, 55.000 euros para poder realmente llevar a cabo una temporada? Bueno, al principio no teníamos ni 5.000, no teníamos nada. El primer año, como te he comentado, sí hubo una parte que nos financió, nos pagaron tres torneos, creo, el centro este de alto rendimiento de Tenerife. Y el resto de los torneos de ese año, de las pruebas de ese año, fue financiado uno por mi entrenador, otro por mi madre y otro por creo que la madre de Elsa. Entonces, ese dinero que ganábamos lo íbamos reinvirtiendo y ese año fue un poco como empezamos a competir, reinvirtiendo el dinero. El siguiente año tuvimos una ayuda de un hotelero de aquí de Benidorm, del Hotel Royal, que la verdad que nos dio un empujoncito, hizo una aportación muy buena, confió muchísimo en nosotras y nos ayudó bastante. Y ya en 2011 entró Wild Wolf, una empresa que estaba aquí en la comunidad valenciana, no le fue muy bien con el tema de la crisis y tal y tuvo que dejar de apoyar a todos los deportistas. Pero bueno, por suerte, en 2013-2014 iniciamos las negociaciones con la UCAM y la verdad que se portan genial con nosotras, contamos con ellos para lo que nos haga falta. Y lo bueno que tiene esta universidad es que está apoyando a todo el deporte minoritario, ese deporte que a lo mejor no puede... El deporte más anónimo realmente. Sí, pero ese deporte que a lo mejor por resultados o porque las federaciones no cuentan con ese dinero disponible para ayudar a los deportistas, ellos están cogiendo a toda esa gente y las están ayudando. O muchas fundaciones en España que están apoyando a deportistas en proyección. Es muy importante ese salto, es muy importante el salto de un deportista que está a nivel juvenil, que empieza a tener resultados, no puede convertirse en profesional sin ayuda. Y eso es una realidad, es como si un chico que acaba de terminar bachiller no va a poder llegar a ser un buen profesional si no puede ir a la universidad. Y eso es así. Yo creo que hagamos un viaje en el tiempo, que viajemos concretamente a un año, a 2011, apartando el éxito logrado en la carrera deportiva, porque es un año de muchos triunfos, tienes esa maldita lesión en el hombro que te podía apartar completamente de aquel camino que iba encauzado de la gloria, porque ese gía operación. Pero tenemos la suerte de contar con el doctor Gutiérrez, que finalmente conseguimos rehabilitar ese año de hombro y clasificarnos para los Juegos Olímpicos. ¿Cómo viviste aquel momento? Supongo que con angustia, ¿verdad? Memoria tienes tú, ¿eh? La verdad, yo sí. Sí, sí, la verdad que... ¿Cómo viviste aquel momento, Lili? Supongo que con angustia, ¿no? Mucha preocupación. Sí, fue mucha angustia, porque justo el invierno del 2011 yo me vine aquí a estudiar y me metí en publicidad, entonces compaginaba turismo en Tenerife con publicidad aquí en Alicante. Y pues bueno, paré de competir y el dolor, en vez de disminuir, empezó a aumentar, empezó a aumentar, empezó a aumentar. No podía dormir por las noches, del dolor que tenía, tenía que cogerme el brazo para poder cambiar de posición, o sea, realmente estaba muy mal. Entonces decidí hacerme la prueba. Y en enero o febrero, cuando me dieron la noticia que tenía una parte del labrum rota y qué tal, bueno, yo no me esperaba que me dijeran eso, fue un shock muy grande. Lógico. Luego, los médicos a los que fui, la única opción y la única alternativa que me daban era la operación. Operarme significaba estar seis meses de rehabilitación y en seis meses podía empezar a entrenar. O sea, empezar a entrenar, que no significa empezar a competir. Sí, sí, claro, claro, no estás a libres. Entonces, realmente fue algo que yo creo que me sobrepasó bastante hasta que no vi con este doctor del balonmano del Barça y de la selección. Un crack. Solo tengo palabras buenas para él y agradecimiento porque gracias a él yo pude jugar ese año. Seguimos evolucionando, conseguimos muy buenos resultados y conseguimos la clasificación para Londres. No solo son triunfos, no solo son victorias y éxito en el deporte, tú lo sabes mejor que nadie. Hay que renunciar a muchas cosas y se pasan por momentos muy complicados como fue ese momento de la lesión. ¿Se te ha pasado alguna vez por la mente tirar la toalla y abandonar? Puf, muchas veces. ¿Y por qué no? ¿Por qué has seguido de adelante? Porque al final siempre merece la pena seguir luchando. Siempre. Sin duda. Sin duda. Porque lo que consigues fácil en la vida se va fácil y cualquier cosa que merece la pena vas a tener que luchar, vas a tener que estudiar o vas a tener que currar un montón. Entonces, la vida en sí es así, en un trabajo, en el deporte o en la misma vida con tu pareja. Entonces, todo es luchar y confiar en que las cosas pueden ir a mejor y en el trabajo. Entonces, no sé. Sí que es verdad, creo que muchos deportistas llegamos a estar muy saturados, son temporadas muy largas, estamos sometidos bajo mucho estrés, mucha presión. Pero al final el resultado, ese resultado de a lo mejor una medalla que te dura un día, porque al final te dura un día la celebración, pero te compensa todo ese trabajo de meses atrás. Lo compensa. Ese sufrimiento, ese esfuerzo, esos dolores, esas agujetas, ese todo. A ver, me desocomiento, Lili, mira. Dime la verdad, Lili, ¿te quedó clavada la espinita el perder ante Italia allí en Londres en esos Juegos Olímpicos? Porque realmente fue casi todo psicológico, ¿no? Esa situación. Digamos que habíamos jugado muy bien el grupo y el partido contra las americanas lo tuvimos. Estar dos puntos arriba para ganarlo, a que nos igualaran y perderlo y decir, pero ¿cómo? Así es el gole, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces, claro, ya esperábamos el cruce, pues ya un poquito más inseguras, porque habíamos estado jugando muy bien, muy bien, muy bien. Y al haber tenido ese partido y haberlo dejado escapar, yo creo que nos quedamos ahí con la espinita. Y luego en el sorteo nos tocaron las italianas, que es verdad que podemos tener un 50%, 50% ganado en ellas, 50% nosotras, pero siempre era un partido disputado y peleado. Pero yo creo que no nos gustó, directamente no nos gustó que nos tocaran, precisamente porque sabíamos que íbamos a tener que luchar, que iba a ser un partido muy duro. Pero psicológicamente es muy desgasta, porque son muy parecidas a nosotras, son muy gritonas, son muy peleonas, y hay rivalidad. Hay rivalidad, hubo rivalidad España-Italia. Entonces, yo creo que psicológicamente no estuvimos preparadas, además tuvimos un día y medio ahí para estar pensando en el partido. Y entramos a ver qué pasaba, y nos jugó una mala pasada. Si no hubiesen sido las italianas, hubiesen sido otras... ¿Quién sabe? Probablemente hubiéramos entrado de otra forma. ¿O no? Fíjate. Nunca lo sabes, pero sí que es verdad que tú no puedes entrar a un partido viendo a ver qué pasa, viendo a ver si juegas bien. Tú tienes que entrar convencido y decidido. Y eso es lo que hemos estado trabajando todos estos años después de Londres. Nos sirvió un poco como test, porque realmente no pensábamos clasificar para Londres. Nuestro objetivo, si acaso, a largo plazo, era Río. Empezamos a jugar el circuito internacional en 2009. Y el 2011 y 2012 ya contaba para clasificar para los Juegos. Yo creo que era impensable, bajo nuestro punto de vista de la evolución que queríamos llevar, que era poco a poco. No pensábamos que iba a ser un boom y que íbamos a estar ahí arriba y íbamos a conseguir la clasificación. Entonces, bueno, creo que nos ha servido de test para ahora en Río ir a tope, partido a partido. Bueno, ya lo estamos haciendo en el circuito mundial, ¿no? Pero en Río, que es una competición especial, unos Juegos Olímpicos, que juegas un partido al día o cada dos días, tienes que estar muchísimo más concentrado porque puedes perder el ritmo de competición. Porque lo normal es jugar dos, tres partidos al día en cuatro días y se acaba. O sea, tú llegas a la final y has jugado una media de siete, ocho partidos. Hay mucha saturación también. Sí, está todo muy concentrado. Entonces, es mucho esfuerzo físico, mental, adrenalina. Entonces, es un desgaste muy grande esos días. Entonces, en los Juegos está todo un poquito más repartido y puedes llegar a perder esa intensidad a la que estás acostumbrado en el día a día. Lleva un momento en tu carrera que superas esa franja de edad, ese sub-23 y debes abandonar la federación, quedas en un proyecto conjunto con tu entrenador y con Elsa, casi huérfanos, ¿no? Pero lo que hay que recalcar es que la federación sí tenía un proyecto masculino de voleibraya, pero no tenía el femenino. ¿Crees que el deporte femenino en general está infravalorado? Está infravalorado a nivel institucional, muchas veces, en cuanto a proyectos federativos. Está infravalorado a nivel de medios. Te hablo de televisión, de prensa. Hace dos años o hace un año creo que me llamaron para preguntarme, oye, ¿qué te parece que ahora las chicas sean las dominantes del deporte, que estén ganando medallas? Y yo, ¿no os habéis parado a pensar que a lo mejor antes también lo hacíamos? Pero no era noticia, o no lo considerabais noticia, porque los hombres siempre estaban por encima. Yo hasta hace pocos años recuerdo, no recuerdo esa igualdad, porque sí que había medallas. Yo creo que desde Barcelona 92 en España ha habido una evolución impresionante del deporte femenino, pero seguía sin estar en la prensa. ¿Es problema de cultura, es problema de los medios, es problema de...? Yo personalmente creo que es un problema cultural. No tenemos el deporte arraigado desde el colegio, desde la universidad. El mejor ejemplo que siempre pongo es Estados Unidos. En Estados Unidos sí, pueden haber clubs privados y tal, pero son los colegios, son las universidades las que fomentan el deporte y las que hacen a una persona dedicarse al deporte y ser profesional, porque ellos directamente de la universidad ya pueden ser contratados por la NBA, en el caso del baloncesto. Entonces, ya están formados, ya tienen una base, ya tienen calidad, saltan directamente a un equipo profesional. Claro. Lili, es que estás acomodando con la solución al problema que tenemos, tal vez, en cuanto a apoyo económico para el deportista de élite, en cuanto a la evolución deportiva del mismo. ¿Por qué no extrapolamos el modelo estadounidense aquí, por ejemplo? ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué problema hay para no poder apoyar a nuestros deportistas de élite al máximo, para que lleguen aún más lejos? Pues por la misma razón por la que no copiamos políticamente un gobierno que funciona, o por la misma razón por la que no copiamos un sistema educativo en Europa que funciona, pues por esa misma razón, por lo que lo que queremos hacer, Madre in Spain. ¿Qué así? Nos lo tomamos a risa. Pero es así, teniendo modelos, ya no hablo de deporte, en cualquier otro ejemplo, que funcionan, ¿por qué no se cogen? Si es que es así de sencillo, vas a ser menos que ese gobierno, que esa persona, que tiene un negocio a lo mejor de éxito, no lo puedes coger y encima mejorarlo. La verdad es que sí, en fin, menos mal que tenemos siempre apoyos como la UCAM, por ejemplo, en este caso, o lo que comentábamos, por ejemplo, con la anterioridad, con Eva María Naranjo, el caso de la Lucía, en fin, menos mal que siempre existe ese alguien, exactamente, existe ese alguien que nos da ese apoyo. El próximo objetivo es Río 16. ¿Qué esperas de Río 16? ¿Traer la medalla o una medalla, incluso de un color que nos guste un poquito más, oro o plata? Sí. ¿Estáis convencidos? Yo creo que es la actitud, ¿no? Después de haber caído en Italia, todo hay que decirlo, el nivel yo creo que lo teníamos nosotros y la psicología nos falló. Sí. ¿Es como esperamos incluso algo más, una medalla de algún color, tal vez oro, tal vez plata? Sí, sí. Claro que sí, a por la de oro. Vamos a ver, tú tienes que aspirar a lo máximo. Tu tope tiene que ser la medalla de oro. Si tu tope es, por ejemplo, llegar a cuartos de final, o tu tope es meterte en semifinales, pues a lo mejor al final, como tu tope es ese, lo que haces es quedarte en octavos. O en el grupo, un poquito más abajo. Entonces, tu objetivo siempre tiene que ser la medalla. Y tienes que creerte que la puedes conseguir, porque al final las cogen las que más se lo creen. Las que más regulares están en el circuito, las que más entrenan, pero además las que más se lo creen. Entonces, es muy importante confiar en uno mismo, muy importante. Y eso es un trabajo psicológico que parece fácil, pero cuando estás en el campo y te están sacando y estás pensando, yo qué sé, que te están destrozando, que encima el campo se te hace pequeñito, porque el campo se te hace pequeñito. La gente ya está rodeado de tantas personas, ¿no? Eso yo creo que ya es lo de menos. Porque cuando estás tan metido y tienes esa sensación tan horrible de a lo mejor que te están machacando, el campo se te hace pequeño, las jugadoras se hacen enormes, el balón, yo qué sé, parece que pesa tres kilos. Sí, sí, no, no. O sea, cambia tanto la percepción de estar bien mentalmente a estar mal, que es fundamental. Porque al final yo puedo estar saltando un metro, pero si psicológicamente yo no estoy centrada en ese partido y no estoy preparada para afrontarlo, puedo estar saltando un metro, que puedo tirar el balón fuera del campo perfectamente. Entonces, puedo estar saltando un palmo, pero estar haciendo el punto y de estar muy motivada y con garra y comiéndome las chicas. Eli, has dado ya mucho, mucho nivel. Tienes creo 28 años, si no me equivoco. Y en fin, seis campeonatos de España, novenas en los Juegos Olímpicos, sus campeones de Europa, en fin, un palmarés exquisito, envidiado. Bueno, ¿nos queda Liliana Fernández para rato? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Doy gracias, doy gracias de que así sea. Para otras Olimpiadas llegaremos después de Río. Sí, sí, es nuestra intención, es nuestra ilusión. Aún así lo hablaremos, lo decidiremos después de Río. Pero vamos, yo creo que queda Lili y Elsa para rato y todos proponéis. A lo mejor Elsa quiere tener un bebé, quién sabe. Entonces, bueno, yo aprovecho y me opero del hombro. Pues sí. Fistí, fistí. Por la última y nos vamos. Nos vamos ya, Lili. ¿Echas de menos, Benidorm, cuando estás lejos? ¿Echas de menos la ciudad? ¿Echas de menos todo lo que dejaste aquí? Lo echo mucho de menos y cada vez que vengo recargo pita. Sí, me va. Recargo pilas, me gusta ver a mis padres, ver a mi familia, ver a mis amigos. Me ayuda un montón y me ayuda a seguir adelante el día a día porque a veces es muy duro. Cuando estás cansado, cuando te duele todo. Cuando a lo mejor no te sale un entrenamiento, estás lejos, solo quieres un abrazo de tu mami o de tu papi. Pues sí, qué mejor que la tierra y qué mejor que Benidorm para coger pilas. Pues bienvenida a casa, recarga las pilas y muchas gracias por pasarte por este riconcito aquí a la última y nos vamos. A vosotros, por invitarme. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Muy bien, la verdad. Sí. Sí, yo te he visto bien. Muchas gracias. No, voy a ir. Ha, ha, ha. Gracias por ver el video.